Muy bienvenidos a mi youtube, bienvenidos a un nuevo video de Persona 5.3 que completamos la historia Estamos en la misión 51 de derrota a Erin Atsuhara en este segundo intento por derrotar a Nakabuchi Tenemos nuestro equipo protagonista, así que vamos a pelear con este Ente Vamos a hacer el combate y a ver que tal Toshiro, ¿dónde estás? Me duele en los pies, no alcanzo a ver nada, no veo Teré lo mismo, teré lo mismo, lo mismo Ya no siento, Iroh No siento que a Erin vive dentro de mí, no es más que una ilusión lamentable Esto acabará pronto, vamos a por todas Ahora si con Toshiro aguantamos hasta este combate Porque nosotros los dos anteriores nos ha costado bastante Vamos a ver Ribi Vale, esta erina tenemos que derrotarla tal cual Aquí quedan zonas rolas y tenemos que juntar con ellas Pero tanto a las que nos derrotan a ellas, no como Toshiro no tiene alcance y lo mantengamos Mako, no tiene alcance, lo mantengamos Y Toshiro, no va a tener alcance Irizon de futuro Así que Es equilibrada a las 3 para hacer esto Ah habeas Él dijo que Sí agárpame Lo dejamos ahí, se ha cubierto. Y nos Justでも Vale Qué está donde la careta de Luigi Voy a sacar el retiro A4, si no me loco Será la última ¡Puedes irmejante y заявir! ¡Vamos! ¡Vamos, el Joker! ¡An ese hito! ¡Hasta la generation! ¡Vamos! ¡Felizete bien, hermano! ¡Estoy como la esquema! ¡Hasta la ruta! ¡Felizamiento a la gente! Ahora la única de la carga es Makoto. No es desastre. A esa bola hay que respetarla y vender a los enemigos. Pero no pueden seguir en sus anchas, es decir, las primeras. Vamos. ¡Papá! 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 Tenemos la RG ahí. ¡Joker! 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 ¡Hit! ¡Joker! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 muchas veces. Puedo lanzar a las 4 dedos. El desastre otra vez, a son 2. Voy a estar aquí individual. Tienen 4, me aporto sacondido 2. Vale. Vamos. El pro. Esto es un poco, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scarl! ¡Hit! ¡Scarl, muy bueno! ¡Hitaron por la ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! 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 Una menos ¿Salmael viene ahora? Se acabó Pueden seguir viniendo tantas veces como quieran Que acabaré con ellos una y otra vez Cuenta conmigo A solo nos queda acabar con quien maneja los signos de todo esto Vamos allá Nos queda solo Salmael Nivel 80 a los ladrones Nivel 80 eh Dice pronto Eso lo he tenido Diga hasta Salmael Acabo con esto para siempre Demos conversación antes de la batalla final Hemos llegado al suelo de acabar con Salmael Cuando todo esto haya acabado ¿Qué sucede Irina? Pues Antes de abordar la batalla final Ya hay algo que me gustaría deciros a todos ¿Qué está? Ostras, está bien Irina Te has puesto un mazo serio de repente Tengo que darles gracias a todos mientras tenga tiempo ¿Gracias por qué? Bueno, desde que os conocí no he dejado de pensar en quién soy realmente No sé cómo es el mundo real y de hecho todo en mi vida Hasta ahora ha sido un recordado empañado Lo único que sabía es que era de alguna manera diferente a vosotros Pensaba que era alguna clase de monstruo extraño O quizá todo lo contrario, una simple y llana ilusión humana De todos modos, creí que dejaría de luchar a vuestro lado cuando descubriéramos que era yo de verdad Pensar en ello me daba ansiedad y tenía miedo de conocer la verdad Pues al final la preocupación no ha sido para nada, ¿verdad? Ah Pero es que fueras, ninguno de nosotros te daría la espalda nunca Eso es porque quiero darles gracias ¿Os me habéis considerado vuestra igual? Me habéis dado vuestro valor en combate cuando me sentía perdido y siempre estabais ahí para apoyarme Y a lo que sea, sé que el tiempo que hemos pasado juntos ha sido auténtico Y no podría sentirme más nerviosa de haber llegado tan lejos en compañía de todos vosotros Así que gracias Gracias a ti también Y también tenemos mucho que agradecerte Hemos llegado hasta aquí porque te conocimos Y aquí estamos muy orgullosos de que seas nuestra aliada Es una tía directa y molona Desde luego las banderas de la libertad que se ha realizado son también un motivo de gran orgullo para nosotros Chicos Y ahora intervengo yo Hay muchas cosas por las que tenemos que darte las gracias, Erina Ah, eso es verdad Lo has clavado Si lo celebramos a lo grande cuando todo esto haya terminado Apoyo a la emoción, hay muchísimas cosas de las que quiero hablar contigo, Erina Pero si lo que seas en verdad no tienes reverencia No hay necesidad de contenerse con nosotros Nosotros tampoco lo haremos Desataré todo el furor de mi estómago vacío sobre la mesa Oye, Erina, te invitaremos Pero tienes que pagar tu parte de la cuenta Muchas gracias a todos Al principio me he dado un poco de vergüenza Pero me alegro de haberes pasado lo que siento Voy a deciros que ahora puedo y que os quiero Erina Ya hemos empezado con muchas cosas juntos Nuestra próxima batalla podrá la noche final de una vez por todas Preparemos para marchar Písanos cuando estés listo Vamos allá El fin ya está aquí Demostramos la Salmael El auténtico poder de nuestro punto 10 puntos de combate Vamos a hacerlos en En habilidades Logro Un buen rato en el Leblanc Ha reproducido todas las conversaciones del escondite Estamos en el final ya Guay 115 puntos de habilidad para Joker Que vamos a ver Adquiere y guadaña la oscuridad eterna Implice un daño enorme en una zona grande Luego nos quedan Nuevas cotas Ha sorprendido la última habilidad de un árbol de habilidades Vale Vamos a ver Vale, esta también la sacamos Nos quedan 40 Aumenta Aumenta el puniente en una casilla Haz bien Nos quedan 20 Aumenta la distancia de retrocesión en dos casillas Vale Vamos con monas 90 puntos Lo mismo 80 puntazos Tineal Tineal 20 puntazos Tineal Ultra 13 puntazos Lluya Tineal 1400nn Tineal Tineal 破 Pasar Tineal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡ Sébastís! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nos queda la misión, la misión 14 hecha. Y ahora que sí, joder, habéis visto, así se rinde nuestra verdadera fuerza. Estamos un poco nerviosas, pero hemos conseguido superar la prueba. Bien hecho, ha sido un cómeten brillante. Hasta haber superado esta prueba, sospecho que comenzaréis a sentir como bruto un nuevo poder en vuestro interior. Las razones de decirte y explicar, pero es como si mis ojos hubiesen abierto todo el mundo. Entiendo, es como si pudiera dar la rienda suelta a una nueva habilidad, aquí y ahora. Exactamente, habéis despertado vuestro potencial y se ha desatado un poder oculto en vuestro interior. En serio, yo no siento nada aún. La fuerza de ese poder depende de cada uno de vosotros. Os deseo la mejor de las suertes en el compadre. Has desbloqueado la habilidad de Yusuke, de Ryuji y de Anno. Vamos con esa otra misión, la última. Número 15, tercera prueba de la venta. Empecé en esta misión un grupo Haru, Erina y Toshiro, con la visión de victoria, derrota a todos los enemigos. Y esperemos que no exijan turnos posibles. No, perdón, no nos va al corazón a mí solo de pensarlo. Pobre Haru, la han dejado con estos dos. Un poco rarete, ¿no? Yo también estoy emocionada. Aunque sea una experiencia dolorosa poder soportarlo, porque sé que me servirá para darle una paliza a Salmael. Una paliza, bueno. Supongo que tienes razón. Así que has cambiado Toshiro, parece que ya no tienes miedo. Bueno, la verdad es que hay algo que hoy queda, pero tengo claro que debo seguir adelante. Lo único que puedo hacer es seguir avanzando. A la mira, ahora te das la verdad de guay. Venga ya, no te pases conmigo. Es decir, vamos al lío. A darle una paliza a Salmael. Vale. De alrededor de los enemigos. Me meten nada, ¿eh? Voy a coger yo a quien quiera. Como va a Toshiro. Vale. Aunque aquí es donde tendré que lograr la prueba. Parece que no va a ser nada fácil. Un momento, Toshiro ya está rodeado de enemigos. Ay, no tienes razón. ¿El ligado está ahí? No parece que podamos escapar rápidamente. ¿Ahora qué? Eso, estaba esperando. Pero la verdad es que me salten las formas de las que debemos comenzar la prueba. ¿Está en Cristo? Sí, seguro, ¿no? Que no tenemos tiempo ni para definir una estrategia. En fin, ya vamos. Hay una disimulación, pero algo me dice que no vamos a pasar mal. Si no, no nos vamos. En serio. Hazlo todo. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. ¡Ala! ¡Ala! ¡Vale! ¡Aquí sí que llega! ¡Ay, sí que llega! ¡No, no! ¡Nos vemos! ¡No es justo aquí! ¡Nos vemos ahí! ¡No es justo! ¡Voy a ver! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡No es justo! Wow Muy bien, claro Este aviar, gente arriba, tío No hay nada 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 No hay nada